Mitzvot Estamos terminando el tercer libro de la Torah, el libro de Baikra. Y su última para allá, Bejucotay, nos habla de qué pasa, qué sucede cuando nos involucramos en el mundo de las mitzvot. Las cosas lindas que suceden en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean cuando empezamos a sumar mitzvot en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestro día a día. Por eso lo que nos invita a pensar es en qué lugar nos ubicamos en nuestra escalera de santidad. Bejucotay nos invita a pensar que siempre tenemos que subir, que si cumplimos ciertas mitzvot, la invitación de esta semana es a cumplir una más, a ir semana tras semana superándonos. Así que te invito que este Shabbat sea el punto de partida para sumar mitzvot a tu vida, para sumar cosas lindas y de esa forma elevarte personal y espiritualmente. Shabbat Shalom Ume Braj.